Y todas, ¿eh, mi mai? Todas, mira, aquí vamos a sacar un poquito y ya... Sí, vienen igualitas, ¿ves, este perro? Sí, ya está subiendo el robot, mis santos, ¿eh? Cada vez, cada vez sirven menos los humanos, mi mai. Ya nada, es que un robot aprende a editar y te vas a la verga también. Que aprenda a grabar y editar ya, una cabeza menos, güey. Que hola, esa bandita que tranza, bienvenidos a un videazo más. Hoy vamos a comparar dos de las papas favoritas del mercado. Tenemos el enfrentamiento entre las papas favoritas y las papas pringles. Como diría doña Marta de baile, las pringas. Bueno, bandita, pues aquí tenemos estas dos botanitas que son competencia directa. Estas papas que vienen en estilo de tubito. Estas que son las famosísimas pringles. Opa, toda la bandita de la Unión Americana, las pringles, ¿va? Y aquí tenemos las sabritas que vienen igual en tubo y son stacks. El nombre de estas son las sabritas stacks y son las que vamos a comparar hoy. Y antes de compararlas y saber el sabor y la cantidad que tienen, vamos a decirles el precio de una vez. Para que vean cuál tiene más certificado de humildad, tenemos estas sabritas que cuestan a 58 pechereques, 58 baros. Pero traen 163 gramos, mi mai. Traen sus 163 gramos. Y aquí tenemos, y aquí tenemos estas que son las pringles que tienen 124 gramos, mi mai. Y costaron a 50 pechereques. 8 pesos menos, pero estas traen casi 40 gramos más, mi mai. Pues en cuanto a precio, ¿cuál estará más chida de las sabritas, no? Solo sube 8 pesos y trae 40 gramos, que es bastante. Así que en cuanto a precio y cantidad, las sabritas son las más perronas. La neta, estas papas son un poco más difíciles de conseguir, no están en cualquier tiendita de la esquina. Creo que ni en el Oxxo, mi mai, no has visto estas en el Seven. Pero estas no las he visto más que en el Aurera, Walmart, güey, todo eso, ¿no? Como supermercados, ¿no? Soriana, güey, Chedragui. Ahí es donde las pueden encontrar, pero sí son más fáciles de conseguir. Estas que son las pringles, mi mai. Y les vamos a decir una vez los sabores que vamos a comparar. Aquí tenemos las clasiquitas, las sabritas stacks originales contra las originales de pringles, las rojitas, mi mai. Tenemos también las de hojulas de papa con sabor crema y cebolla. Eso oye culero, ¿no? Crema con cebolla, ¿no? Eso oye chido. Y estas están en lo mismo. A ver qué tal saben, ahorita ya veremos. Y tenemos por último las de quesito, que son estas anaranjadas. Ahora sí vamos a probarlas y saber cuál de las dos sabe más perronas. Si las sabritas stacks o las pringles, mi mai. Con cual, empezamos, mis santitos, una vez. Yo creo que dejamos la clasiquita al final, ¿no? A ver cuál es la que tiene la mejor receta, ¿no? La verde. La verdecita. Cebolla con crema. La neta es unas papas que no se te antojan, güey. Pero vamos a ver, vamos a ver qué tal saben, mi mai. Aquí tenemos estas. Todas por dentro vienen perfectamente acomodadas, mi mai. Vienen así, una encima de otra, mi mai. Hasta sobre el espacio exacto. Todas son del mismo tamaño, güey. Esto yo creo que ya ni papas han de ser, mi mai. Ya han de ser como cosas bien fabricadas por el hombre, güey. Porque están muy, muy, muy exactas y muy precisos los cortes. Ahora vamos a ver estas que son las sabritas stacks. Lo mismo, güey, eh. Mira. Todas bien acomodaditas, güey. Y sabritas para no perder la costumbre. Igual sirviéndonos la mitad de papas y la otra mitad de airecito, ¿no? Puro envase, mi mai. Puro airecito también. Y como vemos también venía con su tapita muy inflada. Vamos a probarlas. Estas que son de cebolla con queso. A mí se me hacen bastante ojetes, pero comparemoslas. Tenemos, ah, mira. Aquí ya se ve un detalle un poco más casero de la sabrita, güey. Que tiene, al menos la de hasta arriba, tenía como polvito de algo. Como condimentos, mi mai. La verdad no sé qué sea. Pero trae polvito de algo. Y tenemos esta, que es la de Pringles, que viene así, sencillona. Se ve como si fuera papa natural. Vamos a probarlas, a ver cuál está más chingona. La papita viene como más perfecta la sabrita, ¿no, güey? Pero el sabor es lo que importa, mi mai. Vamos a ver cuál está más chida. Probemos primero la original, que es la de Pringles. Muy simplona, la neta, ¿eh? De aparte, el sabor como de esta no está chido, güey. Como crema con cebolla, ¿no? A ver. Ay, no sé, sabrita está chida, güey. Fíjate que esta madre no sabe tanto a papa, güey. Y esta sí sabe a papita así, frita, güey. Y la neta está chido ese polvito que le echan al final y le da el toque. Esta de crema con cebolla sabe chida, la neta. Está muy crujiente, güey. Creo que más sabroso que la otra, la neta. Mira, pruébala, miren tú. Al menos en esta receta, que es la de cebolla con crema, la de sabrita de Stacks está más chida, güey. La neta está más perrona. Y se siente una papita más crujiente y la otra como que sí, sin sabor y nada, güey. No está tan chida. Hay que verla acompañada de sabrecita, ¿qué tal saben? A ver qué tal quedan estas papitas. Ah, a ver. Ahí huele como que se ha implicado esta salsa. No, definitivamente, güey. La Stacks se lleva este primer round. El sabor de cebolla con crema. La sabrita es la más chida y por mucho. La otra no me supo a ni madres, güey. Vamos con las siguientes. Probaremos el sabor que sigue, que es el de quesito, mi may. A ver qué tal sabe, ¿no? Bandita, aquí tenemos las siguientes, que son las de queso, mi may. Las del empaque anaranjado. Estas son, no dice sabor a queso. Botana crujiente a base de papa, sabor a queso. Y esta dice que es de queso cheddar, mi may. Y al igual que las otras, se me pasó a decirlo, pero estas tienen sus tres sellitos, mi may. Tiene el exceso de calorías, exceso de sodio y exceso de grasas saturadas. Las dos cuentan con los mismos sellitos de cualquiera que sea el sabor, mi may. Ah, no, las naturales. Estas están distintas, mi may. Traen dos sellos y estas tres. Pero todas las demás traen sus tres sellotes. Vamos, ahora sí, a destaparlas y ver cuál es la más chingona de queso. Sí, la de las Pringles. Oh, las de las Sabritas. Las de las Likes, como dirían en mi natal Columbus, Ohio, mis santos. También lo que yo le veo de ventajita es como que este es un envase, ¿no? Más que unas papas, güey, estás comprando un envase, güey. Esta también la lavas, güey. Ya te queda chido y te haces tu micheladita, mi may. Lo escarchas y te queda sabroso. Tu azulito, mi may. Y aquí un licuado, güey. Tu buen licuado, güey. Este como que se ve más como florero, ¿no? Más como para otra cosa porque es de cartoncito. Este está más resistente. También ahí es una ventaja que le vas a Sabritas, mi may. Porque, pues, ya te da el envase que puedes reciclar y te sirve para otras cosillas, ¿no? Está chido, la neta. Este que me imagino que debe ser como un sabor a ruflecito, ¿no? Como de los rufles, más o menos. Igual, sí. ¿Es el queso? Sí, es el queso cheddar, güey. Para mí me sirven con lo mismo, güey. Como que su papa no sabe a papa, mi may. A ver estas. Ah, mira. Ahorita las voy a comparar, pero deja, pruebo esta. También caben a beber, pero están un poquitito más chidas. Esperaba menos de las de cebolla con crema, pero la neta no estuvieron tan gachas, güey. Y esta sí, ninguna de las dos me la tío, güey. Ninguna está chida, pero vamos a compararle aquí la papita a lavanda para que la vea bien. Este lado tenemos una papita más transparente con muy poquito tono anaranjado del sabor a queso. Y esta tiene bastante más, ¿no, mis santos? Se ve aquí más bañadita en su quesito, güey. ¿Cómo la ve? ¿Y ustedes juzguen, bandita? Ahí ustedes juzguen, vean cuál es la que tiene más. Pero creo que a simple vista lo podemos notar. Esta se ve mucho más naranja que las otras. ¿Y todas, eh, mi may? Todas. Mira, aquí vamos a sacar un poquito y ahora... Sí, vienen igualitas, güey. Este perro decía. ¿Y no está supliendo el robot, mis santos, eh? Cada vez... Cada vez sirven menos los humanos, mi may. Ya nada, es que algún robot aprende a editar y te vas a la verga. Que aprenda a grabar y editar y ya... Una cabeza menos, güey. Vamos a probarla con salsita. Así, la neta, ninguna de las dos me la tío a primera prueba. A ver si acompañándola con salsita ya sabe más perrona. Ahí está la técnica, mira. El lagrimero nada más. Ir a santos, ir a... El lagrimero, ir a... Te va el lagrimeo, ir a... Ir a santos. No, no, me he hecho que digas. Que esta salsita no mames. Se la pones a cualquier cosa y sabe bien perrona, güey. Ninguna sola sabe chido. Aquí lo que eres... Ayudó para la salsa, güey. Pero sí me supo mejor esta. Me sigue gustando más que la Pringles, güey. Pues tiene mucho más sabor. Quizá esto sea más tóxico y te haga más daño ese polvito, güey. Pero en cuanto a sabor, tiene mucho más, mucho más sabor que esta, güey. Y ya con salsita pues te la mejora bastante. El round 2 igual se lo lleva la papa sabrita stacks a mi gusto, mi mae. Ahí ustedes, como siempre, como siempre les digo, para saber todas las opiniones de la banda, ustedes si tienen chance de comprarlas, ahí en su casita díganos cuál es la chida, la que más les gustó, cuál es su favorita de estas y ya las han probado, ¿no? Y que nos dejen en los comentarios, mi mae. Que digan si son Team Sabritas o Team Pringles, ¿no? Y ahora sí, vámonos al duelo final, que es el enfrentamiento entre la receta original de Sabritas y la receta original de Pringles. Aquí sí cambian, como les había comentado hace un rato, los sellos. Estas de Sabritas tienen tres sellos, mi mae. Y estas, solo dos. Lo que nos indica que al menos son un poquitito, un poquitito más naturales. Pero si traen el sabor que han presentado las otras hasta ahorita, prefiero que me dé una enfermedad, mi mae, a seguir probando esas papas sin sabor, ¿eh? La mera, neta, no están tan chidas. Pero vamos a darle el beneficio de la duda a la receta original y probemos las, estas de Pringles y las Sabritas Stacks clásicas. A mí, fíjate que las Sabritas clásicas, las amarillas no me laten para nada, güey. Las que me laten son las de limoncito, habanero, están más chidas, güey. Ahora vamos a sacar la papita a ver qué tal está cada una. Pero igual siento como un ligerito, ligerito grosor más de estas de Sabritas que de las de Pringles, mi mae. Estas, fíjate que sí ya venían más angoloteadas, mis santos. Ya vienen más quebradas estas. Y también, yo creo que son más fáciles de romperse, ¿no, güey? Son más frágiles, güey, porque pues están bien delgaditititas, güey. Estas con cualquier sacudidón, güey, cualquier que te las traigas en una baica, güey, ya se te quiebra, ¿no, güey? Porque sí están muy, muy fragilitas, muy delgadas, la neta. Aquí tenemos, de nuevo, esta es la original de Pringles y esta es la original de Sabritas. Vamos a probarla, a ver qué tal sabe cada una. Esta ya mejoró un poco, ya sabe más a papita, güey. Ya sabe más chidita. Más solita. Mira, estas dos están buenas, güey, mira, no dice grasa, porque las prueben. Estas están chidas, ¿eh? Igual las Pringles. ¿Tú eres de Pringles, va, güey? No, mira, las dos me atiran igual, pero pues hay que darle el punto porque tiene menos daño a tu cuerpo, ¿no? Tiene sus dos sellitos nada más. Así que este último round, la original, se la lleva, la Pringles, deja de hecho salsita, ¿no? Para ir para probar esa. Fíjate que esta receta ahí sabe chida, güey. Lo suyo es lo natural, güey, no echarle acá tantas mamadas porque no, la neta, las otras dos no rifaron nada, mi may. A ver si tiene un chingo de salsita, deja de hecho aquí la técnica del lagrimeo, mira. Mira, el lagrimero ir a... Yo siempre he dicho que mi pecho va a comer. Comer, 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 como soy un pirata, güey. Siempre ha dicho. En este round, ¿qué es el último? Se lo lleva la papa original de Pringles, mi may. Pero creo que tenemos una conclusión. Bien, aquí vamos a hacer el recuento voto por voto y les diremos cuál es la papa más chingona. Si las Pringles o las abritas stacks, mi may. Mi gente, color cecina, llegó el momento de decirles cuál de estas dos papas les conviene más. Cuál es la mejor botana de estas dos. Que serían como las papitas de gama alta, ¿no? Las fresonas, güey. Sí, están muy caras al lado de las demás, güey. Que vienen en base de bolsita. Estas están mucho más caras, güey. Y pues de estas botanas fresonas les vamos a decir cuál es la que más les conviene. Y el ganador, para mi gusto. Y por los que probamos aquí en este lugar, las papitas. Las papas ahorita son las más chingonas, mi may. Son las mejores del mercado. Las ahorita están más perronas. La verdad que están más chidas. Te ganan desde que ya te saben a papa, mi may. Sí te saben a papita natural. Y estas, la neta, al menos estas dos no te saben a nada. Las Pringles, las verdes y las anaranjadas, güey. La receta original tiene un poquito más de sabor, pero tampoco está tan chida, mi may. Y esto yo creo que también se debe a que sea una, es una ojuelita un poco más gruesa. Pero sí están bastante, bastante perronas, güey. Vamos a decir los pros y los contras que tienen cada una para que ustedes sepan cuál comprar, bandita. Ahora que armen su próxima reunión y tengan una buena botana. Yo creo que los contras de estas es que vienen más caras en cuanto a cantidad. Sí te sale más cara esta, güey. Porque cuesta 8 pesos menos, pero también trae 40 gramos menos. Es bastantito, mi may. El otro contra, pues obviamente el sabor, de que estas, la neta, no saben a nada. Estas dos no tienen sabor chido. Y esta sabe un poquito más, pero tampoco es como una gran papa. No es una papa bastante regular. Y otra contra que le veo es que el precio, güey. Están a las dos, ¿no? Las dos sí las veo bastante elevadas de precio, güey. Y otro es que su envase es de cartón y ya no te da tanta chance de reciclarlo como el de las sabritas, mi may. El único beneficio que le veo a estas es solamente la receta original. Que tiene nada más dos sellos, mi may. Y que sí tiene un mejor saborcito. Y otra de las ventajas que le veo a estas, mi may, es que son más fáciles de adquirir, ¿no, güey? Estas están en Oxxos, güey, en Seven, en cualquier otro lado. Igual en tienditas de la esquina no tanto, güey. Pero tenemos más acceso a estas. Y las sabritas solo las he visto en supermercados, mi may. Esa es una ventaja que le va a estas y una desventaja que le va a las sabritas. Otra es que también, pues todas, hasta la receta original tiene sus 13 yotes. Y creo que están más caras, aunque tengan un poco más de cantidad que estas. Pero sí el precio está elevado, güey. 58 barras unas papas. No, no, entonces te compras, ¿qué será, güey? Te das unas buenas tortitas de salchicha, güey. Como para que, dos cabrones al menos, ¿no? Unas buenas tortas de salchicha bien preparadas, güey. Yo he visto, no me hagas mucho caso, güey, por última vez. Si no es comercial, que fuera cuidado con el perro, güey. Había hasta playeras de 59, 69 barras, güey. Andaban alrededor de esos precios, güey. Porque te dan el precio de 79, 89 y aparte te dan descuento, güey. Así que, pues hay bastantes cosas que te puedes comprar, güey, con 59 pesos. En lugar de, pues, una botana que se te va a acabar en unos minutos, ¿no, mi May? Y las ventajas que le veo a esta es que el sabor en comparación a esta está más chingón, güey. Y, pues, el envase, mis santos. Este envase seguramente lo vamos a tener para tomarnos unos azulitos, güey. Están bastante chidas, güey. Pues, por el momento, si ustedes los quieren comprar, mis Mays, ahí está toda la información. Estos son todos los sabores que hay de las dos marcas. Ah, no, esta tiene una extra, ¿no, mis santos? Por ahí la tenemos. La Pringles habanero. A ver, vamos a probarla, a ver qué tal está, güey. Esta, la neta, no la probamos chidas. Ah, la misma amada. No se pierden en nada, güey. Sí, no la misma, güey. La misma, pero con un poquito más picosa, güey. Y, pues, aparte de las habaneros, estos son los otros tres sabores que hay. Y de las sabritas, son los únicos tres, güey. ¿No encontramos más, mis santos? No, ya no. Ni una vez. Buscamos una habanero para compararlo con la otra y nunca hubo. Ahí está toda la información, bandita. Pues, les repito, si usted tiene alguna favorita, déjame en los comentarios. O si nos quiere recomendar otras papitas de este estilo que no conozcamos, también déjalo ahí, mi mind. Nosotros ya nos pasamos a retirar. Este fue todo por este versus. Y no se vayan antes y dejarle un likecito al video, güey. Un like. Hay que ponernos una meta de likes, mis santos, porque casi no tenemos likes en los videos, güey. Tenemos baja nuestra estadística de likes. Y eso ayuda a que lleguemos a gente nueva. Y a que más bandita nos recomienda y nos vea. Este, ahí dejen su likecito. Es más, los espero, mira. Pongan su like, está bien fácil. Ahí le bajaron. Ya ubicaron el botón del dedito arriba. Aplástenle. Y ahí está, en corto. Nos están ayudando bastante con dejar ese likecito, mi mind. No les cuesta nada. Apóyennos. Y también, de paso, suscríbanse. Suscríbanse al canal, que ya estamos a punto de llegar a medio millón de suscriptores, mis santos. Y vean el especial de comedia, que estamos a nada de que llegue al millón, mi mind. Estamos a casi 50 mil vistas de que llegue al millón este videazo. Que es la más grande obra que hemos hecho aquí en este canal con certificado de humildad. Así lleva el nombre, Stand Up con certificado de humildad. Y cuando llegue al millón, ahí vamos a hacer un par de cosillas, ¿no? Para todos ustedes en forma de agradecimiento. Nosotros nos pasamos a retirar, mis mice. Nos vamos. Y ustedes sigan echando el certificado de humildad, mis mice. Vámonos.